Así está Cuba, pero la Cuba debe estar a la de cubano de a pie. Hoy vamos a ver La Habana de Noche. ¿Cómo están las calles y a dónde salen los cubanos? Vamos a dar todo un recorrido para que veas en Malecón. Mientras en el otro lado de la ciudad, tristemente, las jineteras cubanas intentan ganarse la vida. Hola a todos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video. Si aún no me conoces, mi nombre es Franca Mayeris y te estoy documentando en tiempo real todo lo que pasa en Cuba. Hoy, un video bastante diferente. Si te fijas, es completamente de noche y me encuentro en las calles de La Habana Vieja. Vamos a dar un recorrido, vamos a llegar hasta El Vedado, pero quiero que desde ya me acompañes hasta el final. Y si aún no te has suscrito, lo hagas desde ahora para que no te pierdas de absolutamente nada. Antes de comenzarte a hablar, quiero que hagamos algo. Quiero que si eres cubano y te encuentras fuera de Cuba, da igual cuánto tiempo lleves fuera, quiero que me comentes ahora mismo el recuerdo más bonito que tengas tú en tu mente en una noche en Cuba. Ya sea en el Malecón, en tu casa, en una fiesta, con unos amigos. Quiero que me cuentes ese recuerdo de La Habana de noche o de cualquier otra provincia o de Cuba de noche. Quiero que me lo comentes ahí debajo. No sé si tú opines lo mismo que yo, pero siento que cada vez en Cuba hay menos luz, menos iluminación. Si te fijas en las calles, la luz que hay en realidad viene de las casas o de los propios establecimientos. O sea, no hay un sistema de alumbrado público. Tengamos en cuenta que ante el año 1959, Cuba fue el primer país de Iberoamérica en tener un sistema de alumbrado público. Y fue La Habana, justamente. Al día de hoy, creo que sería una vergüenza si comparamos con todos los logros que tenía Cuba antes del año 1959. Aunque para el turista todo esto puede parecer muy bonito. El capítulo iluminado, las farolas en la calle. Por otro lado, se vive una realidad completamente paralela a esta. Una realidad en la que cubanos de a pie se tienen que enfrentar todos los días. Pero quiero que vean, los restaurantes están llenos. Los turistas vienen, disfrutan y se regresan a sus países. Lugares a los que al cubano de a pie no puede acceder. A día de hoy, si entras a algún medio de comunicación independiente dentro de la isla, te vas a dar cuenta lo mucho que ha aumentado la violencia y la inseguridad no solo en La Habana, sino en muchísimas otras regiones del país. Jóvenes, ya mayores igual, que han sido asaltados y que le han robado todas sus pertenencias. Ahora mismo nos encontramos en el parque central y justamente he llegado hasta aquí para comentarte un tema que junto a la violencia también se ha disparado en el último tiempo. Y es la cantidad de jóvenes cubanos que han recorrido al jineterismo como una vía para poder salir adelante. En esta zona de aquí, del Gran Teatro de La Habana y que se encuentra justamente en Paseo del Prado, se puede sentir el acoso del cubano hacia el propio turista. Son personas que están pasando por una gran necesidad y la única vía que tienen es esta, el turismo que llega a la isla. Quiero que vean, es sábado cuando se grabó este video y no hay absolutamente nadie en la calle. Antes por lo menos se podía ver un poco más de movimiento, pero al día de hoy el cubano no tiene ganas de salir ni de celebrar absolutamente nada. se vive una de las peores crisis que puede existir en Cuba en todos los tiempos. Tengan en cuenta que mi cámara tiene una buena iluminación y hay veces que no se logra ver absolutamente nada. Ahora mismo, si las luces de las casas estuviesen apagadas, esto sería un apago. Esta es la Habana que régimen cubano le sigue ocultando a mundo. Esta es la Habana real, en la que no hay alumbrado, en la que muchos jóvenes tienen miedo a pasar o salir de noche porque sean asaltados. Si ustedes tuvieran que comentar una zona de la Habana que siempre estuviese llena de gente, da igual la hora del día que fuera, ¿cuál sería? Quiero que me lo comentes ahí debajo. Yo, que vengo de Marianao, creo que te pudiera comentar 100 y 51. Creo que siempre había alguien, por ejemplo, la zona de la ceguera, que también estaba llena de gente. Si no sabes dónde me encuentro ahora mismo, pues estamos en el municipio de Centro Habana, camino al Vedado, desde la Habana Vida. Ahora mismo estamos a punto de llegar a una de las zonas más concurridas, que es la famosa avenida de 23. Y las calles aledañas, quiero que vea cómo es que se encuentran. Porque no se ve absolutamente nada. Lo que ha hecho régimen durante muchísimos años es mantener las avenidas principales iluminadas y preparadas, como mismo hicieron con los 500 años de La Habana, disfrazadas. Mientras unas caen más atrás, se vive otra realidad. Aquí se encuentra la zorra de Cuevo, posiblemente uno de los clubes más famosos de toda La Habana durante décadas y famoso por el jazz. Los grandes jazzistas de la música cubana siempre han tocado ahí y se encontraba completamente vacío. Y justamente por aquí, por esta zona, están construyendo un hotel. No sé si ustedes recuerdan que al final se encontraba el bimbón, la heladería, había muchas discotecas en la zona. Una zona que siempre ha sido, digamos, punto de encuentro de extranjeros y jineteras. Confrerense sus servicios para poder sobrevivir. Quiero que vean cómo se encuentran. Ustedes no se cuentan que esa fuente estaba llena de gente siempre a todas horas. Que incluso los niños jugaban con el agua, pasaban vendiendo rositas de maíz, granizado, caramelo, el que te tocaba con la guitarra. A día de hoy, no hay nada. Sé que a lo mejor estabas esperando un video con la gente en las calles, las personas en el malecón, que te mostrara más. A mí me hubiese encantado mostrarte más. El problema es que no hay más. El problema es que el cubano ya no sale para disfrutar. Y un video de las calles de La Habana vacía tampoco tendría sentido. Y justamente este joven que estás viendo delante de mí, lo mismo puede ser universitario, médico, abogado o licenciado. Y está ahí, vendiendo flores para poder sobrevivir en un país que consume a su pueblo.